El alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso El Hach, realizó en horas de la mañana de este martes en Paloca, Comuna 7 de la ciudad, la socialización de lo que será la obra del Distrito Malecón, la cual transformará el sector del muelle. Muy contentos porque estamos haciendo toda la socialización de lo que viene transformándose el sector del muelle con el Distrito Malecón. Estamos mostrando ya como en el BIT, esa gran escuela de gastronomía y turismo, hoy alcanza el 25% de desarrollo de obra, ya terminamos toda la cimentación y ahora se empiezan a ver todas las columnas y lo que viene. Estuvimos reunidos con el director del SENA la semana anterior, ya dentro que son las firmas de los convenios, para que sea educación gratuita, liderada por el SENA en el BIT. Además de esto, el mercado pesquero, que es la primera plaza de mercado que hacemos dentro de nuestro gobierno, donde ya 100 personas han sido adjudicadas con sus locales, personas que han vendido a sol, a lluvia, en pocas condiciones realmente dignas de trabajo, pero además donde el comprador también hoy necesita condiciones de salubridad de la compra de su pescado, de sus verduras de la región y ahí ya tenemos un proceso que ya va más del 15% de construcción. También estamos muy contentos porque en los próximos días empezamos el Mirador del Río, una obra que le cambiará también la cara a Barranca Bermeja, miles de empleos se generarán alrededor de todo lo que es el desarrollo turístico de Barranca Bermeja. Se tiene prevista la terminación del Mirador del Río para el próximo año. Asimismo, el tablestacado podrá tener la finalización de la obra entre los meses enero y febrero del 2024. A esto se le suman los diferentes proyectos que ya son una realidad, como el mercado pesquero y casa matriz. Digamos que son muchas obras, hay obras que ya terminaron, como la casa matriz, hay otras que terminarán a fin de año, como el distrito, como el mercado pesquero y como el BIT, que están planificadas y vienen cumpliendo muy bien con los tiempos. Todo lo que es la parte de andenes y los parques, renovación de los parques que están en el lugar, como el Parque Santander, están también para entrega en el mes de noviembre y tendremos Mirador del Río para el próximo año. Así que hoy otras obras que terminaron, como el acueducto y el alcantarillado, y lo que establece el tablestacado está para ocho meses, es decir, que debería estar terminando entre enero y febrero. Son obras que hoy, digamos, cuentan con un trabajo muy importante, muy adelantado, muchas de ellas ya en operación y lo que esperamos, por supuesto, es que sea ese gran lugar donde Barranca Armeja se trascienda ante el mundo como un lugar turístico. Gracias a estas obras, muchos barranqueños serán beneficiados laboralmente, debido a que serán muchas las vacantes de empleo las que serán abiertas. Asimismo, el aspecto físico del muelle cambiará y permitirá a las personas transitar por este lugar sin ningún problema.